muy buenas mundo y gente del dedo vago ya estoy por madrid 7 de diciembre hoy va a ser un vídeo muy cortito para mostrar los ángulos generales y veáis algunos avances que hayan podido hacer que estaréis al día de todo como esas pirámides que están montando ahí arriba en ese en esa estructura de metal en esa viga es una pasada así que nada me había propuesto no grabar los días de partido pero como he venido hoy aquí tenéis el ambiente ya para recibir al inter esta tarde y nada ya sabéis vídeo cortito pero si os gusta por favor no seáis de dedo vago ya sabéis un día más darle al like suscribiros compartirlo o comentarlo sin nada más continuamos bueno pues ambiente de fútbol aquí también descargando para montar las casetas ya sabéis esta noche de real madrid inter de milán en el que un empate nos valdría para ser primeros de grupo y aquí tenéis estos avances que han hecho en rafa el salgado aunque creo que lo más importante va a estar aquí en padre damián y bueno como sabéis un ángulo general vídeo cortito mañana ya me iré por las alturas y aquí todo listo han quitado las vallas así que continuamos bueno pues aquí tenéis rafa el salgado y no metemos a padre damián en el que ya tenemos bastante novedades por ejemplo todo ese edificio que crece al fondo pero si subo para arriba ahí veis como están haciendo ya el corte a las hechas transversales y yo creo que falta cortar más pero bueno irán adelantando aquí tenéis un avance rápido ya la están preparando para el fútbol ahí está un máquina juan de proseguro así que continuamos bueno aquí tenéis algunos detalles más de este corte junto a esta torre norte que ya se está empezando a fusionar con el edificio central bueno un poquito más de esos detalles del corte mirad cómo se va enganchando ya uno con otro y toda la parte principal mirar también cómo va creciendo es una pasada va a ser enorme este edificio y allí también han retirado esa chatarra de hierro ya sabéis ese trocito a lo mejor son 20.000 euros de hierro de chatarra voy a cortar y hago un zoom para ver si vemos algún detalle más y vamos a ver también esta parte de aquí esa curva que está haciendo en esto de Padre Damián voy a cortar con la chatarra de aquí por el smartphone, voy a cortar con la chatarra de aquí voy a jugar junto con los policías porque no quiero entrar en Europa ¡Uy, qué frío hace hoy! Y hasta ahí que es la parte relativamente ya más pequeña del edificio, que falta por hacer, así que ¡continuamos! Y por aquí, por la Plaza Sagrados Corazones, de aquí a una horita, horita y media tendrán que liberar todo este espacio para que pase ya la gente, así que ¡Uy, perdonad que por casi me caigo! Vamos a meternos en Concha Espina a ver qué más cositas vemos. Bueno, pues están aquí haciendo pruebas de megafonía. Nos vamos a meter ya a Concha Espina a ver qué más cositas tenemos por aquí, ya sabéis que hoy es un poquito más corto y el próximo día lo extiendo mucho más. Bueno, aquí tenéis un ángulo general de cómo lo van preparando todo. Y mirad todas esas escaleras y barandías ya puestas en esa parte y más novedades que van a aparecer, así que ahora voy a hacer un zoom y lo vemos. ¡Continuamos! Bueno, pues comenzamos por esta parte más pegada a la Torre A. Fijaros, ya todas las escaleras y barandías de por ahí. Y estas son las novedades que estoy apreciando. Ya lo están preparando para conectar esa fachada. Y en esta parte de aquí pues no hay barandías. Igual. Por ahí también sí que hay bastantes plataformas que están montando ahí. Y vamos a ver ese pasillo skateboard. Ya el próximo día lo muestro desde arriba. Lo que hay de gente hay hoy aquí, como se nota que es partido importante. ¡Nos vamos! Es preciosa la bandera. Vámonos. Bueno, pues ya saliendo de Concha Espina nos metemos aquí en esta Torre B. Es por donde siempre empiezo los vídeos. Pero principalmente me voy a meter en esta estructura que están poniendo aquí en el Paseo de la Castellana. Fijaros esas pirámides que empecé a verlas poner. Y ya llevan cuatro. Y todo el ambiente de fútbol que está por aquí. Qué bonito va a ser este estadio cuando empiece a funcionar. Y este operativo al cien por cien. Funcionando ya está, perdonadme. Y nada mundo, estaba deseando llegar aquí. Así que el próximo día ya haré un vídeo más extendido. Ya sabéis que he venido hoy y no iba a venir a grabar en día de partido, pero bueno. Va por ustedes. Y por lo que me gusta venir a ver cómo crece este campo. Así que nada más, hasta aquí esta corte y vuelta. Ya sabéis que si os gusta no seáis dedo vago. Suscribiros, compartirlo y darle al like. Así que nada más, esta noche a ganar. Si puede ser por 3-0. Y que paséis muy buena tarde. Y como siempre digo, a la Madrid. Y nada más. Hasta mañana mundo.